hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo el vídeo de las oportunidades de fuller y en esta ocasión la que corresponde a la campaña número 6 del catálogo obviamente de fuller que viene dentro de la revista de gana más estas ofertas son exclusivas para fuller eds y pues en la gran oportunidad de esta campaña vamos a poder adquirir lo que es este juego de seis vasos de acrílico que están súper bonitos en ese color verde agua tienen la capacidad de 200 mililitros en tan sólo 80 pesos siempre y cuando pues ingresemos un pedido de 660 puntos o más recuerden que esta oferta es solamente válida en esta campaña y siempre y cuando pues ingresemos ese pedido de 660 pesos recuerden que cada peso es un punto y pues aquí si logramos la meta podemos pedir lo que viene siendo este juego de vasos con el consecutivo 1386 y también nos menciona que no es un producto comisionable ahí en nuestra factura se nos va a estar cobrando en esos 79.99 y pues no cuenta para promociones no cuentan como la venta mínima no vayamos a querer meter esos 79.99 como este ya también puntos porque pues ahí no son comisionables no cuentan y también la vigencia como les vuelvo a repetir solamente es en la campaña 6 también participan las fuller eds activas nuevas ingresos si ingresaste apenas en esta campaña 6 puedes adquirirlo si eres un reingreso de igual manera y pues si cuenta para la promoción de casa fuller las cancelaciones y notas de crédito serán descontadas para alcanzar la meta entonces si tú cancelas algún producto pues te verás afectada porque pues si es la cantidad menos de 660 puntos pues no puedes este adquirirlos y también en caso de que se agotara recuerden que pues puede ser sustituido este producto por algún otro similar de los colores disponibles la verdad es de que pues esperemos que no que no nos los vayan a cambiar por algún otro porque pues yo creo que lo que miramos es lo que nos gusta lo que nos llama la atención y es lo que queremos pedir y así como que no no es agradable recibir otro producto diferente al que tú estás esperando pero también podemos regresarlo en caso de que llegara a ser así podemos decirle a nuestra coordinadora sabes que yo no esté quiero este producto porque yo esperaba el que vi en la revista de gana más y no tienen que ponerse al brinco tienen que este regresar tele tu dinero si es que ya lo pagaste si no puedes pues pues ahora sí que pedirle que te acomoden ahí la factura y que te descuenten ese producto si es que tú no lo quieres y pues el juego de vasos será surtido en la campaña número 7 y también se reserva el derecho de modificar las bases sobre esta promoción entonces estos vasos están súper bonitos es plástico tipo acrílico y también pues nos menciona que es el jueguito de 6 vasos por 80 pesitos es una gran oportunidad en la campaña número 6 ustedes que piensan de estos vasitos les gustan les llaman la atención la verdad es que a mí sí como que se ven muy coquetos espero poder adquirirlos y pues esto sería todo hermosura ser una pequeña información y recuerden la pueden solicitar con el consecutivo 13 86 y pues déjenme saber en los comentarios qué opinan de estos vasos nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye